Hace tiempo, había una mujer casada con un hombre rico. Tenía una vida llena de lujos y muchos sirvientes. Ellos le llevaban comidas ricas. Nunca tuvo que salir de la casa. Todo iba bastante bien, pero un día la mujer enfermó. Su esposo lo intentó todo. Llamó a todos los doctores. Pero nada funcionó. Un día, el hombre rico llamó a un hombre instruido del oeste. ¿Qué problema tiene su esposa, señor? Dígame usted, señor. Hasta ahora nadie ha sido capaz. ¿Qué es, señor? ¿Cuál es el problema? Dígame, ¿su esposa tiene que trabajar duro? Para nada, señor. Gracias a Dios lo tenemos todo. No tiene ni que levantar una taza. Le llevan todo a su cama. ¿El problema es serio? No, no es serio. Y la solución está justo aquí fuera de su casa. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Ve el árbol de mango? Lo que ella debe hacer es ir, tocar el árbol de mango y volver. ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí, el árbol es mágico. Ya lo verá. Ella debe ir cada mañana antes del amanecer por tres semanas. Hágalo y verá. Bien, esposa. ¿Qué dices? Oh, lo haré. Muy bien. Probaremos la magia del mango. Oh, qué difícil resulta caminar. ¡Llegué! ¡Por fin! ¡Oh, guau! ¡El aire es tan fresco! ¡Qué bello cantan los pájaros de la mañana! Así, la mujer fue a recibir las bendiciones del árbol de mango cada mañana por tres semanas. Cada día se sentía un poco mejor. A las tres semanas podía correr hasta el árbol. Usted es mágico, señor. Y el árbol tiene poderes mágicos. Mi querido señor, no es la magia del árbol. Es la magia del ejercicio. Es lo que su esposa necesitaba. Abuelo, abuelo. Hoy nuestra maestra nos habló sobre una nueva materia. Oh, ¿cuál es? Ella la llamó Is... Is... ¡Historia! ¡Sí, historia! Abuelo, ¿qué es historia? Historia es cuando hablas sobre gente y cosas de hace muchos, muchos, muchos años. Pero, abuelo, ¿por qué tenemos que aprender sobre cosas que pasaron hace mucho? Oh, porque son nuestras raíces. ¿Raíces? Muy bien. Déjenme contarles un cuento sobre un roble orgulloso. ¡Sí! ¡Hora de cuento! Hace mucho tiempo, en un bosque había un enorme y frondoso roble. Estaba muy orgulloso de su tamaño y apariencia. Soy el árbol más alto y más verde de la selva. ¿Acaso hay alguien que sea como yo? Cada año, nuevas ramas y nuevas hojas me hacen más grande y fuerte. Pero hay una cosa que no me gusta. Tan solo una. Oh, eres muy grande, roble. ¿Qué es lo que te hace infeliz? ¿Has visto mis raíces? Están tan sucias. Ellas crecen en el suelo y... Es bueno que estén escondidas bajo la tierra. ¿Te estás quejando de tus raíces? ¿No sabes que tus raíces son lo más importante que tienes? Ah, por favor, olvídalo. No lo entenderás. Pero una cosa es segura. Yo odio, odio, odio a mis raíces. Unos días más tarde, una colonia de topos llegó a la selva. Los topos son pequeños animales como las ratas. Viven en hoyos bajo el suelo. Esta selva parece ser un maravilloso lugar para vivir. Hay mucha comida. Sí, encontremos un hogar. Nuestro hogar debe estar bien protegido. Esta selva es genial, pero está llena de animales grandes que nos pueden comer. Sí. Mira ese roble. Estoy seguro que podemos tener nuestra casa allí. De esta manera, los topos comenzaron a cavar sus hoyos bajo el mismo roble. Sus hoyos eran muy profundos y largos y pasaban junto a las raíces del roble. A medida que su colonia crecía, sus madrigueras atravesaron las raíces. ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Alto! ¡Me voy a caer! Realmente, las raíces se debilitaron tanto que un día el roble se cayó. Al día siguiente, un par de leñadores que pasaron por el bosque vieron al roble caído. ¡Eh! ¡Mira! ¡Qué suerte! ¡Este roble nos dará mucha madera! Sí, comencemos a cortarlo. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, mis raíces! ¡Ahora lo veo! ¡Ahora lo veo! Así que, Shiny y Sasha, debemos respetar nuestras raíces. Y las personas de nuestro pasado son justamente esas raíces. Debemos respetar esas tradiciones. Y por eso, la historia es importante. ¡Hola! Soy Shiny. Si te gusta el cuento, por favor compártelo. Y no olvides decirle a tus amigos y suscríbete al canal. ¡Gracias!